Estamos aquí justamente reunidos con los compañeros de trabajo de este querido hospital, con sus directores y todo el personal haciendo el descubrimiento del mural que nos ofreciera el subsecretario de Cultura a través del Ministerio de Educación y los muralistas, este homenaje a René Favaloro y simbolizando toda la red de salud de Formosa. Hubo un hermoso emprendimiento en este querido monumento histórico y a su vez aprovechamos también para la entrega de otros equipamientos. Siempre vienen con algo en las manos, como en este caso han traído equipamiento informático, computadoras por un lado, una importante fotocopiadora que también es de mucha utilidad y además ellos agregan camas, camas que en muchos casos por ahí había que recambiarlas, pero eso le da al paciente internado un mayor confort. Así que esas son las cosas que hemos recibido en esta fecha. Además de este mural. Y este mural que va a quedar ya para el hospital para siempre, es un hospital de más de 104 años, de una historia tanta, por una parte la historia de Formosa. Y también este mural con una representación en lo que significa la salud, en este caso representándolo al doctor René Favaloro. Y una de las cosas que yo rescataba cuando hablaba del mural es una de las frases más importantes que es, sin humanismo no se puede ejercer la profesión médica. Entonces, bueno, tener la representación de él en este mural del hospital, una de las cosas que impulsamos es que toda la actividad que se haga desde el paciente del administrativo, camillera, enfermero, lo haga con ese sentido humano de atender y tratar de solucionar un problema a otro humano que lo necesita. Así que, por otro lado, el corazón, que simbólicamente también representa el amor con el cual uno tiene que ejercer su práctica cotidiana, no solo para recibir una gratificación instantánea en el momento que lo hace, sino también que muchas veces es lo que el paciente necesita.